qué tal gente cómo estáis buenos días buenas tardes y buenas noches como siempre digo bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a un vídeo más hoy estamos a martes día 30 la 30 y hoy estamos a martes día 30 de de enero de que va a ser de enero de 2024 yo soy josé alberto alberto largins llámame como quieras pero llámame hoy francamente hoy se han pasado a cuatro pueblos pero o sea pero sabes aquello que llegas a una ciudad y te la pasas o sea que como que normalmente ya sabemos todos que hay hay colecciones hay colecciones que están a la venta que hay muchas hay muchas colecciones lo normal sería que fueran trajiendo pues si no todo sino el mismo día todas pues un día unas cuantas otro día otras cuantas para no aglomerarse lo ha pasado pues que me han traído todas hoy así que hoy tengo básicamente el vídeo es de muchas colecciones muchas colecciones muchas aquellas que vosotros pensabais que ya no iban a salir pues han salido hoy todas a la vez ahí venga y al oeste a final de mes no hay dinero da igual te la enviamos todas ahí venga y luego también revistas muchas revistas mensuales que faltaban también por salir no todas porque estamos en época de mensuales es decir cuando digo que estamos en época es que la mensualidad después me la han traído durante toda esta semana entonces pues no sé si tendré que cortar el vídeo por dos o por tres o por cinco no porque llega el momento que hay tantas colecciones que ya no sabes dónde meterlas vamos a empezar que ante todo si te gusta el vídeo por favor me te agradecería que me dejaras aquí abajo un buen like cualquier comentario será siempre bien recibido y vamos a por faena de acuerdo vamos a antes acabaremos esto me lo decía mi abuelita que en paz descanse cuando yo tenía que ponerme hace deberes alberto cuando antes empieces antes acabarás y qué razón tenía la mujer pero bueno vamos a empezar por las colecciones colecciones como ya sabéis lo de pederico garcía lorca el libro que ahora ya me trae en tres después de pelearme contra el cielo y marea por ahora siempre me está en tres y esto es bueno pues ya sabéis que esto es un librito que sale cada dos semanas y son las obras maestras de pedico garcía lorca tiene un precio de 9,99 y bueno pues ahí tengo la suerte de que hay un señor que pues me pidió cuatro al principio y pues no le pude conseguir cuatro ponía y le he conseguido tres entonces pues se la está haciendo completa de acuerdo aquí tenéis libro de tapa blanda y se titula jardines jardines abiertos el de prosa de la editorial gredor de acuerdo ahí la tenéis la voy a dejar por aquí porque las colecciones yo me las dejo bien ordenadas dentro del desorden en general pero bueno otra colección que me traje no bueno hoy todas son colecciones otra colección se titula crochet creativo por una parte esta es la colección del crochet creativo que está llamamos por el número 22 y tiene un precio de 699 de acuerdo acordado con el crochet creativo número 22 a 699 y esto es una bobina una bobina de esto de bueno pues de hacer ganchillo de acuerdo y esto me la voy a dejar por aquí arriba me la voy a dejar por aquí arriba porque es para un chico un chico que se llama borja como muchos de vosotros ya lo conocéis entre comillas y que me bueno me encontró por valapop y me empezó a hacer la colección esta otra colección que también ha salido es la colección de los mini libros las joyas literarias que son mini libros de bueno pues aquí son súper pequeños tiene un precio de 699 y se titula el fantasma de canterville canterville de canterville o canterville como sería canterville o canterville o sea el acento la fuerza de voz en canterville yo creo que es canterville pero bueno hay gente que al igual dice canterville parece como si te fueran a disfrutar canterville o que me has dicho no bueno pues esto es una joya literaria es en miniatura dice grandes clásicos de la literatura para disfrutar admirar y coleccionar de acuerdo aquí la tenéis bueno pues hay una señora la merced que se dio de baja pero bueno hay otra chica que está haciendo esta y otra más que son las cuentos en miniatura de disney que hoy no ha salido es la única colección que no ha salido los cuentos en miniatura de disney porque ah ah bueno pues esto aquí lo tenéis de acuerdo esto lo voy a dejar por aquí para servir luego el señor victor desde el hombre este mayor me dijo que cuando saliera la colección de la beti book pues que se lo hiciera la reserva garantizada la reserva garantizada para muchos de vosotros que no sabéis lo que es por ejemplo imaginaos que como en este caso la beti book pues normalmente me lo traen un ejemplar para bueno uno dos tres ejemplares para vender al público en general y luego hay otro que es simplemente para él qué pasa que la venta general me la han cortado me han cortado es decir tú no puedes venir bueno a ver tú puedes venir a mi kiosco y me puedes pedir la figurita de la beti book pero yo diré no la tengo la única que tengo es la que está para este señor victor que está de reserva garantizada es decir en el momento de que a mí me cortaron en el servicio porque no se vendía ninguna por ejemplo mínimamente con la reserva garantizada me garantizaba que me iba a llegar una mínimo para este señor entonces pues aunque la colección por una parte no se puede vender al público porque no me la traen que también puedes decir que te podrían haber traído una también para sí pero esta gente ya sabes cómo es pues bueno solamente me traen una que es para el victor y me han traído la figurita que está en esta ocasión vale 14,99 y es la figurita en la beati book bailando bailando rumba bailando rumba con perez de acuerdo ahí tenéis bailando rumba y la parte de esta figurita aparte de esta figurita que se la venderé hoy al victor pues me han traído también el archivador el archivador aquí lo tenéis que también tiene un precio de yo creo que ya le vendió uno pero bueno me han traído otro y le digo oye víctor tengo el archivador lo quieres o no lo quieres ah pues eso es un buen hombre y seguramente me diría que sí y el archivador después para poner por ejemplo aquí sabéis aquí está la figurita aquí hay una especie de partículas aunque lo que lo que pone de portada particular y estos artículos se ponen clasificar aquí y como que lo tienes viendo renalito y el archivador pues tiene un precio de cuánto vale esto pues lo tendré que buscar lo tendré que buscar porque no me sale el precio ya lo miraré lo miraré porque luego también tengo que decirle a mi amigo pablo un amigo pablo que es un chico que pues también me encontró por vallapop a mí mucha gente me gusta por vallapop y pues me cogen y me dicen ah mira pues oye pues verme haciendo la colección y cuando tengas dos hoteles me las envía pues mira pues hoy para el pablo tengo la colección de national geographic países del mundo y estamos en hungría hungría y tiene un precio de 11.49 y bueno pues es una colección que sale cada dos semanas es en taparura de gasto de gráficos y te hablan de todos los países del mundo en este caso toca hungría me imagino que hay un montón de fotos en el interior etcétera etcétera y bueno pues es un libro de taparura y como me dijo el pablo pues se lo voy a se lo voy a guardar aquí en el stand con el otro que estoy guardando ya sé cuando él lo decida oportuno voy a dar de un paquetillo un paquetillo así pequeño pequeño y se lo enviaré más colecciones colecciones de los audio cuentos mágicos audio cuentos mágicos que para las lourdes esta ocasión bueno es que la vaca está al revés tú porque está al revés la vaca aquí está vale la vaca ahí tenés la vaca y es una colección bueno pues ya sabéis que el de disney y nos habla un poco de bueno nos habla un poco no nos cuenta el cuento de taparrancho en el rancho taparrancho en el rancho y lo rápido taparrancho en el rancho más rápido taparrancho en el rancho con tonterías que me vienen a la cabeza bueno pues esto es con los audio cuentos que está haciendo la lourdes y se lo guarda vale 1099 y es simplemente un cuento porque lo dicen audio cuentos primero es porque es un cuento para leer aquí es el cuento en tapar esta madura y te habla un poco de la película de taparrancho en el rancho y por otra parte es audio cuento porque esta figurita la figurita con la entrega número 2 había un altavoz se ponía esta figurita encima y la especie ya en una especie de locución locución como que te narran un poco el cuento de acuerdo te enterrará te narra te explicaba el cuento y tú vas lo vas leyendo en el libro por eso se llama audio cuentos audio lectura cuento contar vale bueno pues eso y pues esta figurita es la de la vaca una vaca encontrar un cerdo una una cerda o lo que sea pero bueno te ha dado una vaca y es el número 54 lo voy a dejar por aquí porque seguramente mañana una amiga lourdes vendrá a buscar a no pero le tengo que hacer la foto le tengo que hacer la foto bueno ya se la ve ya se la ve primero lo voy a dejar aquí es que le hago la foto para que la gente sepa que ha llegado o sea yo no le llamo ni nada simplemente le hago la foto y se la calzo luego otra colección que también está haciendo un amigo mío es el señor el señor Andrés el número 48 los vehículos de la guerra de las galaxias aquí tenéis el nuevo fascículo que tiene un precio de 18.99 le la ponían por el 19 euros pero bueno ellos quieren poner 18.99 y es la colección de todos los vehículos que están en las películas de la guerra de la galaxia lo sacan así de acuerdo esto es una especie de esto a ver esto es interesante porque no tengo ni idea de lo que es no tiene pinta de ser un tanque o no es una moto deslizador oruga de la primera orden aquí lo tenéis moto deslizador oruga como una moto de nieve pero bueno que la llaman oruga pues me imagino que será fuera forma ¿no? bueno pues esto también le tengo que hacer la foto para enviársela a señor Andrés lo voy a dejar por aquí vale ahí está que también es una pasta y para finalizar las dos bueno no no para finalizar no que va colección Volkswagen Skalabajo ya sabéis para montar el coche de Volkswagen Skalabajo en tamaño 1.8 un centímetro del coche equivale a 8 centímetros del coche real pues nada pues como cada semana van enseñando figuritas pues yo le voy enviando el partículo al señor Josep el señor Josep pues viene y me hace bueno me lo compra y pues va montando un coche un coche que cuando esté acabado pues lo intentaré colgar en alguna miniatura en algún vídeo mío y bueno pues lo mostraré para que veáis cómo ha quedado vamos por el número 75 y le quedan 25 al pobre así que imaginar la faena que tiene el señor como después está bueno son figuritas y vas montando el cochecito esto luego después de hacer el vídeo pues a ver toda una serie de fotos para que para que bueno pues para que la gente esté contenta y divertida luego la colección siguiente es la colección de universos de este que esta colección pues si os digo una cosa si no me la trajeran tampoco pasaría nada no porque esta se está vendiendo sin pena ni gloria a excepción de que una 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 suscriptora me vino el otro día a dar un par de semanas me dijo me voy a comprar el de esto para mi nieto ole pero bueno que esto ya claro es eso es otro de batman para que tenés batman el hombre el hombre murciélago no que yo pues es una especie de parte 2 lo que no sé cuándo es la parte 1 no sé si es la primera parte en la que sirvo la chica la suscriptora que no me diga cómo se llama por si no me acuerdo o bien salió la semana pasada es decir la señora pasó vino hace dos semanas a no ser que esta colección salida de dos en dos de dos entonces así al igual pues esta es la segunda parte no sé bueno no sé yo lo voy a dejar allí a la venta batman segunda parte y vale 3,99 como me dijo le voy a comprar esto a mi nieto la primera parte pero no sé si querrá comprar la segunda pero bueno cada uno que haga lo que quiera de acuerdo yo esto lo voy a dejar por aquí encima para que la gente lo vea y luego la otra colección que me trajeron sabes que bueno pues sabéis que salió hace dos semanas la colección de crochet crochet no la que ha salido hoy que está la colección de crochet creativo la de hoy pero es que aparte hace dos semanas salió otra colección de crochet y van dos bobinas dos bobinas más el ganchillo que valía un euro os acordáis pues hoy ha salido el número 2 que vale 3,99 desde este de aquí que se titula crochet sucio mío sucio mío y tiene un precio de 3,99 como ya he dicho y te regalan una bobina una bobina y esto no sé esto me imagino que son como enganches o algo así no y esta entrega pues ya vale 3,99 de acuerdo este es el número 2 y a partir de la tercera entrega que la tercera entrega saldrá en dos semanas ya sale por 6,99 que es el precio que se quedará estándar de acuerdo pues ya sabéis hoy ha salido la bobina esta que vale 6,99 no 3,99 3,99 perdón hoy lo tenéis de acuerdo y vamos a seguir con las colecciones tuve la suerte la suerte el fin de semana amigos míos bueno una parte de hablar del fin de semana voy a comentaros otra colección que salió hace también dos semanas que bueno pensaba que se vendería un poquito más fuerte pero bueno me estaba haciendo un poco pim pam pum sabe o sea de aquí aquí pues al igual daba mucho la atención o al igual no se vende tanto es la colección del dungeon and dragons la número 2 perdón la número 3 que vale 9,99 aquí la tenéis y bueno pues este es un un juego de rol y cada dos semanas sale una entrega diferente de acuerdo y bueno pues hay un sueño por aquí delante que a veces va a tomar el café que me dijo cuando te salga me la guardas pero claro no sé si cogerá todos los números o no tampoco es cuestión de cuando pase por la manera mira que ya la tengo ya la tengo yo la dejaré ahí como quien no quiere la cosa a la vista si el tío se da cuenta de que está ahí a la venta al igual me dice oye ha salido hoy pues claro que ha salido hoy pues te la compro pues vale 9,99 me lo tenéis es una colección que nunca se había editado y bueno pues aquí lo tenéis un poquito ejemplarizado de dungeon and dragons aprende juega y explora y está este juego de rol es el que estaban jugando los protagonistas de la serie de strangers things o sea ahora cuando se reúnen ahí los 4 o 5 nada para jugar en un juego de ruido soy el rey y tal no sé que sale uno pues este es el juego que juegan ellos me imagino o uno de los típicos juegos que salen no será el danza del dragón será otro tipo de juego de rol pero bueno más que nada para que os hagáis una idea de acuerdo ahí tiene la colección que vale 9,99 y está así que la voy a poner por aquí porque esto tiene pinta de que si se ve de buena mañana pues oye y a última cuáles no espérate en lo que os iba a decir y el fin de semana pues yo estaba aquí aquí como siempre estoy en mi riesgo y me vino un señor y mi hijo bueno un señor que ya hace tiempo pues hacía colecciones y se ve que montaba que tiene un montón de coches un montón de coches de la vida real o sea tiene es un gran propietario de la marca seat y me dijo dice oye dice me puedes conseguir el uno y el dos está bien aquí súper súper campechano yo soy de qué colección dice del seat ostras yo claro yo pensaba que era el número 2 de alguna revista o algún número pero para montar un coche y hoy me ha llegado y se vuelve a rescatar que ya quiere hacer esta colección desea 600 de esta ya se la voy a guardar porque es para solamente me traer o uno y la que de hacer completa que me ha tocado no no la lotería sino que bueno pues una colección pues para ir montando este cochecito que bueno pues esta colega pues este simple pues va para él porque ya te dio no solamente me traído uno pues es lo que hay entonces pues he tenido esa suerte de que alguien se ha decidido hacer este tipo de colección porque esta colección pues vamos con el número 3 esta colección son unos 120 120 números o sea que imaginaos lo que tiene que pagar el yo creo que está forrado cada uno tiene su dinero con su dinero cada uno hace lo que quiere y por otra parte bueno pues yo he tenido la fuerte de que me ha decidido a mí hacer la colección esta con la editorial salva y bueno pues ahí lo tendrá de acuerdo y para finalizar de colecciones de colecciones evidentemente había también algún suscriptor que si ahora en los de ferrari se está columpiando es porque porque no ha salido pues mira aquí lo tenéis ferrari los grandes coches de ferrari número 2 número 2 ferrari f1 2000 de michael schumacher me acuerdo es una pasada está súper bien hecho lo que pasa que vale 29.99 el primero se ha vendido bastante bien bueno bastante bueno también me traje no solamente tres que bueno que dice que tres y el número uno valía creo que 14.99 este vale 10 euros más bueno este vale unos cuantos más casi el doble y bueno pues entre el market y el market ya salió hoy y solamente me han traído dos o sea que a ver si tengo la fuerza de que quiera alguien hacer la colección completa y ya sería la repanocha porque imaginaos si cada cada número vale 29.99 el próximo número dentro de dos semanas sale el de ferrari alonso que este me imagino que sí que tendrá más de más llamar más llamativa no más más de banda quiero decir aquí lo tenéis el de el market y su market de acuerdo y esto lo voy a dejar ya a la venta ahí y luego ya se trazo ya de las fotos me voy a dejar ahí porque claro aquí me voy a empezar aquí a coger un montón de cosas y que luego no me entero de lo que tengo y esto lo voy a poner por aquí arriba bueno más o menos que se aguante vale y ahora vamos a coger las revistas que me trajeron hoy bueno hasta aquí las colecciones las colecciones que han sacado han salido y que de unido de unido pero para la tela y luego evidentemente pues también hay algunas revistas esta gente infantil que la pongo para atrás llegó a lo que que también se podrían haber corta un poquito me imagino que como mañana sale la revista de la semana pues me han querido traer todo hoy pero bueno que oye agradecido revistas el tele 5 pasatiempo del 5 pasatiempo por suerte no me han traído bueno me han traído el no de me trajeron el el orión no no me han traído hola ok gracias muy bien porque hoy no me trajo mucho pasatiempo simplemente me ha traído el el pasatiempo tele 5 en de la cadena de tele 5 que tiene un precio de 3 con 80 y es el número 100 de acuerdo ya sabéis que esto es para es un poco un matarrato pero 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 matar el rato pero vamos que estás haciendo esto y absolutamente no hacen nada más de acuerdo ahí lo tenéis ahí fue dos pulsos para de letras etcétera 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 de acuerdo tele 5 pasatiempo tampoco es que haya muchas páginas porque hay unas 66 pero bueno de tanto en tanto hay alguien que pica no entonces bueno pues si pica pues que cerraste no es lo que es eso en lo que me es lo que me trajeron y luego es la revista revista de selección de redes ya empezamos con las revistas mensuales selección de redes y bueno pues esta revista del del mes de febrero tiene un precio de 4 con 20 y cuántas páginas tienen estos por tendrá unas 126 126 páginas solamente me han traído una más que suficiente porque yo tampoco es una revista que llame mucho la atención seguramente a vosotros no sonará pero seguramente a la gente madre con la que estáis viviendo seguramente le sonará bastante porque esto esto yo lo compré cuando yo era pequeño tal 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 es una revista es una revista que bueno pues hay un montón de curiosidades no no caprichitos sino información cultura general por ejemplo este 13 datos sobre el yoga entre grandes ideas que están cambiando el mundo aquí tener grandes ideas que están cambiando el mundo a ver página 36 por ejemplo que está cambiando el mundo a las innovaciones implante cerebral frente a la parálisis el sistema de alerta temprana de incendios forestales lo que más dice una herramienta de diagnóstico basada en la inteligencia artificial y más cositas no es un poco de cultura de cositas que van bien saber pues bueno también dice estrés cómo afecta al cuerpo el origen de los besos y el origen pues el origen es mi boca mis labios que envió bueno esto y luego mi viaje a las puertas del infierno aquí tenemos me imagino que será una historia de un chaval de 104 mi viaje a vale porque dice el cráter de darbaza en turmenistán es conocido como la puerta del infierno llegué hasta el borde y viví para contarlo a porque es un chaval que se fue al borde de un volcán directamente no te puedes ir al borde de una orilla de playa no no al borde en un volcán por si te caes si te caes a pues te quemas un poco y luego hablamos de casarse a los 65 años pues son son como historietas que están bastante bastante chulas y bueno pues esta revista tiene un precio de 4.420 bueno pues ya la tenéis a la venta te la voy a dejar por aquí y luego también bueno la revista de moda van saliendo muy poquitas porque ya están casi todas a la venta hoy ha salido una que la de gq y cq que tiene un precio de 4.50 y no sale aquí la señorita aetana aetana haciéndose la fuerte y bueno ya sabéis que es una rita de mora ya le he dicho más no 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 lo voy a repetir hay que tener con muchas páginas cuántas páginas tiene esto 138 y es una revista que sale cada creo que sale cada dos meses curaría o no no yo creo que no se me ha ido la pinta bueno pues no es una recta bueno pues que sale cada mes el de moda no no hay más que añadir porque no sé qué más añadir quizás se venderá mucho por la figurita de la gitana está esta chica que bueno pues yo para mí que se le está creyendo se le está creyendo ya un poquito a mí de su música con una que me me encante no se va a estar a no sé la veo que se le está creyendo un poquito pero bueno que cada uno y hoy a que si te gusta y tan ahora puedes comprar de todos los discos que ha sacado pero bueno que yo por ejemplo no iría a un concierto de la gitana de momento a no ser que a mi hija se le vaya un poco la pinza y empieza a gustar pero bueno mi hija va por otros derroteros no le gustan las estrellas internacionales ella pues va más allá entonces bueno pues es una revista que bueno pues ha salido hoy y tiene un precio de 4,50 ahí la tenéis Aitana Aitana luego vamos a hablar un poco de historia mi historia con este bueno de momento hay un pack un pack que lo bueno que son de verdad que para que veas cómo son las cosas este pack está formado por dos revistas que ya salieron en su momento y se devolvieron y se ve que dijeron bueno pues ya que un pack de estos vale 9,90 vale una revista vale 9,99 pues hacemos una cosa juntamos dos juntamos dos revistas de estas que valen 9,99 cada una y en el pack que ponga 12 euros entonces bueno pues como sé que son revistas que no han salido anteriormente pues porque pueden estar aquí es la oferta gran pack mentes curiosas por 12 euros dos ediciones coleccionistas que ya habían salido a la venta primero porque mira mirad el estado en el que me entrae por ejemplo este pack y este pack ya voy ya va directamente a devolución porque claro no voy a vender una revista que está un poco rota así que bueno pues pero bueno más que nada que lo sepáis una parte está el imperio romano historia y vida cotidiana aunque lo tenéis yo estuve aquí este verano pasado estuve en roma y aquí dice maravillas del cerebro con dos revistas que bueno pues ya digo que en un primer momento salieron a la venta al precio de 9,99 y se ve que bueno pues esta gente la editorial dice bueno pues se nos quema de las manos en total han dicho bueno pues pues la ponemos otra vez a la venta y porque valga 12 euros así que bueno pues ahora tener poseos interesa y otra otra revista que me parece que ya me la trajeron anteriormente porque me suena la portada es la de muy arte muy arte edición coleccionista y nos habla de frida calo la famosa artista con un unicejo aquí tenía un montón de pelos y la mujer dijo voy a hacer aquí una cosa original me voy a dejar los pelos por aquí pues imagínate si tuviera aquí que se dejó aquí los pelos imagínate el sobaco como lo debería de tener ahí poblado hay una selva y esta revista de muy arte tiene un precio de 9,99 es un poco autobiografía tiene unas 189 páginas y me imagino que hablará de toda la vida de la mujer está cuando empezó a dejarse los pelos de los tobacos y seguimos con la historia con la revista muy historia edición es una edición especial de esta de aquí muy historia data de preguntas respuestas y curiosidades de acuerdo tiene un precio de 6,99 yo creo que esta entrevista también me la habían traído anteriormente porque pues porque el estado lamentable de la hoja de aquí detrás ves aquí en el bordito que está como carcomido pues mira pues es eso y eso tiene un precio del siglo 29 y nos habla de escándalos sexuales en la corte española del libertino trajano al pornógrafo Alfonso XIII imaginado pero bueno si te interesa oye la puedes comprar es una revista que tiene 122 páginas y yo la pongo allá a la venta y si la quieres comprar pues la compra si no pues pasa de largo como el mundo hace y bueno pues ya la tenéis a la venta muy historia edición especial seguimos con esta otra revista que es una revista bueno pues ya se vende bastante bien tiene un precio de 7 euros una revista de 7 euros que se vende bastante bien desde música rock se titula tizzy rock que se está aquí y sale por más carne por más carne en portada con su mujer me imagino que es esta y pues nos habla de rock de rock y bueno me imagino que ya todo tipo de grupos de rock que están a la venta bueno el amor que dio el éxito a wing hay que lo tener de acuerdo esto tiene 98 páginas bueno 100 páginas imagina que lo sepáis la revista de música rock que salió hoy a la venta luego vamos a ir acabando con esta otra revista que si no me la trajeran pues que tampoco pasaría nada en la revista de trofeo es una revista de caza de caza de pues se habla de de pistolas de rifles de bueno pues un poco costos de caza cuando es el tiempo pues para cazar ciervos por ejemplo me tiene un precio de cuanto vale esto tomar ese 95 y ya digo si no me la trajeran tampoco pasaría nada bueno he tenido que cortar bueno que estábamos comentando la revista trofeo que tiene un precio de 695 de 95 y pues nos habla de rifles de caza por ejemplo en la portada vemos la cara oculta de cortos en invierno ojos en estonia escuela de tiro gestión etcétera 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 es una revista que bueno pues ya digo que si no me la trajeron tampoco pasaría nada pero bueno es lo que me han traído o la tengo que enterar otra revista que me trajeron hoy es la revista viajar viajar esta se está vendiendo bien tiene un precio de 4,50 y de viajes de viajes y la revista se llama viajar no será de cocina será de viajar dice ciudad de contraste el embrujo de hong kong el embrujo de hong kong es el tema principal y luego aquí abajo nos ponen a hablar de chile temporada blanca estaciones de esquí para una escapara inolvidable y rueda la rueda la ruta del vino de la mano de sus vecinos así lo tenéis es una revista bueno y también te regalan un suacacorcho a quien lo tenéis bueno pues todo vale 4,50 hasta aquí las revistas para nosotros y luego también me trajeron alguna cosita para los pequeños por ejemplo la revista top model la revista top model tiene un precio de 3,50 hay aquí hay pegatinas hay para hacer diseño etcétera etcétera es una revista que he ido a consejo para las nenas a partir de 8 años de 8 a 15 años más o menos no y pero bueno es una revista que ya tengo el precio estaba bastante asequible hay muchas pegatinas aquí hay para recortar pintar etcétera etcétera y para finalizar el vídeo voy a enseñar una cosita que me han traído vosotros os acordáis del juego del el cocodrilo saca muelas pues lo mismo me han traído esto que es esto esto es simplemente esto es un son cocodrilos de diferentes colores de acuerdo y hay un cual es un juego diferente es un juego de acuerdo este es el cocodrilo de esta caja es un cocodrilo lo que tiene que hacer es abrir la boca y luego tienes que ir apretando todos los todos los dientes y habrá alguno que hará que la boca se cierre por ejemplo empecemos así entonces tú puedes decir que la siguiente vez también es el mismo diente pues no es diferente y este juguete este juguete vale 7,99 viene de italia hay diferentes colores que bueno pues puede llamar la atención de acuerdo es el cocodrilo abre la boca apretas otro diente un diente totalmente diferente bueno imaginar que lo sepáis de acuerdo entonces ya pues para un regalo para una cosita especial no se llama batista batista el dentista y ya está gente yo creo que el vídeo de hoy ha sido bastante denso bastante completo y pues nada simplemente te pido lo de siempre si te ha gustado el vídeo me dejas aquí abajo un buen like cualquier comentario siempre será bien recibido nada de envío un besito y gracias por estar aquí nos vemos mañana con las revistas de la semana del corazón luego la semana etcétera etcétera y bueno pues nada excepto lo dicho un besito y nos vemos mañana hasta luego